¿Qué es el Ministerio de Relaciones Exteriores? 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 ¿A qué se niega el Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Qué es el Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Qué es el Ministerio de Relaciones Exteriores? La sentencia tiene su origen en el recurso contencioso administrativo en reclamo de salario y derechos adquiridos interpuesto por la señora Delis Josefina Hernández de Jiménez en fecha 6 de octubre del 2020 por intermediación de la firma de sus abogados. En consecuencia, una vez más, en este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores está violando los derechos fundamentales, los derechos laborales. Un desacato, un abuso. Y este gobierno, que habla de transparencia, de dignificar al trabajador, de respetar los derechos del dominicano, de manera consuetudinaria lo viola. Porque la cantidad impresionante que hay de desacatos a sentencias emitidas por los tribunales son inmensurables. Especialmente a empleados de carrera que lo cancelan violando la ley. Y no es como dijo los otros días Edio Olivares en hoy mismo en la Super 7, que yo lo vi, la entrevista que le hicieron los colegas. ¿Eh? Sea a la carrera o sea de carrera, sea bien o mal, hay una ley. Hay una ley que usted tiene que respetar. No violarla de manera descarada y con demasiada frecuencia. Que hay muchos, si es que los hay, que hay muchos peledeístas que son de carrera. Bueno, porque duraron mucho tiempo, se supone. Ahora, lo importante es, si esos peledeístas cumplen con su trabajo, que los peledeístas, los PRMEístas, los reformistas, todos, los que no son de ningún partido, todos son dominicanos. Y tienen derecho a trabajar. Y mucho más, si tienen las competencias y tienen el mérito adquirido por el tiempo de trabajo y su eficiencia. Y por la preparación a veces especial, escasa, que tienen ellos. Del conocimiento y porque lo formaron y el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, el Estado Dominicano, no el PRM, ni el PLD de manera específica. El Estado Dominicano formó a esa persona para que tuviese las competencias para dar un buen servicio público. Por eso es que ahora la agricultura no sirve, el sistema agropecuario, votaron a todos los veterinarios y a todos los agrónomos. Por eso es que la fiebre por si no está acabando con este país. Y por eso es que hay una cantidad, bueno, una cantidad, no todos los servicios han desmejorado, porque no entendieron que en este proceso la administración pública se fue haciendo eficiente, se fue haciendo compleja, se fue tecnificando, se fue haciendo más sofisticada. Y en consecuencia se necesitan empleados con un perfil específico, con una preparación específica. No, pero han estado quitando a empleados buenos, formados, para poner el amiguito ahí. Imbécil, que no sabe de nada. Que yo no estoy en contra, todo el mundo tiene que trabajar. Pero es un abuso, primero violar la ley, para además de violarle la ley y los derechos adquiridos a un dominicano, para poner el otro que no sabe nada. Como ha pasado, porque esa es la principal razón por la que se ha desmejorado significativamente la calidad del servicio en la administración pública. Por eso usted ve que la educación, por eso usted ve que la salud, por eso usted ve que el pasaporte, por eso usted ve que la inmigración, por eso usted ve que la agricultura, por eso usted ve que la energía eléctrica, todo ha desmejorado, todo. Mira, en el Ministerio de Relaciones Exteriores eso ha pasado bastante, hay varios casos. Hay gente que con el reconocimiento a lo que es la ley y de su aplicación profesional, no la han cumplido, se han hecho publicaciones, muchos han sometido instancias judiciales y con los resultados parece que no se ha cumplido. En definitiva, es un testimonio más de lo que acontece, no solamente en esa dependencia del Estado, ha sido publicado en varias y ha habido incluso sentencias que ha habido a rigor de condenas en el orden personal, producto de la participación en el Tribunal Superior Administrativo y otras. Fíjate que ahí llega hasta la Suprema Corte de Justicia. Y vale referir que recientemente el presidente del Tribunal Constitucional hizo referencia a que decisiones del Tribunal que son apelativas y que llegan hasta las instancias más inferiores no se cumplen, de manera que está la reiteración de una actitud autoritaria y violatoria a los procesos legales y constitucionales de la República, de manera que estas personas tienen derecho a hacer estas denuncias por lo que se ha producido. Evidentemente debemos apelar a que se cumpla aquí el régimen constitucional y los aspectos legales que son propios de la vida en la República Dominicana. En los últimos tiempos se han hecho modificaciones a la ley de la carrera profesional, pero es evidente que hay derecho a reclamar. Aquí hice el cálculo matemático, los 22.857.97 dólares que le deben, si usted lo multiplica por el módulo 55 que está más elevado, pero lo puse por 55, son 1.257.188 pesos con 35 centavos que le deben a esa joven y hay una multa que se va acumulando por mora. Eso quiere decir que mientras más duren, para pagarle más será el dinero que deberán pagarle a esta joven por el desacato y el abuso del Ministerio de Relaciones Exteriores. Mira, al menos del tema, la encuesta ACV Marketing, dio unos numeritos ahí, vamos a ver la encuesta que tú crees. Tenemos un reportadito, vamos a ver el reportadito. Cómo no, cómo no. En el 2024 el presidente Luis Abinader ganaría en primera vuelta con un 51.3% de la preferencia del electorado, quedando Leónel Fernández en segundo lugar y Abel Martínez en el tercero. El 51.3% de los entrevistados dijo que por Luis Abinader, el 20.5% que por Leónel Fernández, el 13.4% que por Abel Martínez, el 13.3% no vino, un 1.1% por Guillermo Moreno y el 0.4% por Miguel Vargas Maldonado. En un posible escenario de segunda vuelta, el mandatario también vencería a cualquiera de los candidatos de la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, respectivamente. De acuerdo a la medición realizada del 26 al 30 de enero de este año, el 60% de los encuestados aprueba la gestión de Luis Abinader, mientras que el 61.1% entiende que el país va por buen camino. El 31.6% dijo que regular, el 24.3% que bien, el 16.2% que muy bien, el 12.6% que mal, el 9.2% que pésimo y el 6.1% restante no vino. La firma encuestadora peruana también consultó a los ciudadanos acerca de las principales problemáticas del país. En ese sentido, encabezan la lista a la delincuencia, la corrupción, el desempleo, la pobreza, entre otros. O más bien, el 51.5% estuvo de acuerdo con que la delincuencia, violencia y robos, el costo de la vida y la canasta con el 17.9%, el 11.5% que el desempleo, la corrupción con el 8.6%, la pobreza con el 4.3%, la educación y el 2.2%. Muy activa la lectora, parece como muy dominicana ella. La empresa es peruana, es ABC, entonces hay unos informes favorables ahí para la gestión del presidente Abinader, y lo que es en su condición de candidato, y una cosa es la aprobación, que aparece altísima, y la otra entonces la estima. Lo que estamos mirando, evidentemente, es que las cifras ya no son las mismas de antes. Estamos hablando que para la proyección electoral 51.3%, y el dolor de cabeza del PRD histórico, y ahora PRM es el 50 más 1. Pero evidentemente, lo que hace falta ya es que salgan las encuestas más reconocidas de la República, que no aparecen en público. Y hay un detalle de los informes que favorecen al sector oficial, aparece que Leónel está en segundo lugar, aunque sea distante, y entonces nos llega al 20% a ver que hay una observación, y es que no parece, no se produce el arranque definitivo que se esperaba a partir de octubre para esta candidatura que significaba lo más novedoso, frente a Leónel y frente a Luis Abinader, que son las figuras más prestantes que han estado a la exposición pública. Y entonces, con los resultados que eran desconocidos hasta octubre, de parte del Partido de la Liberación Dominicana, y que se suponía un gran empuje, según estos reportes lo presenta en un tercero y distante lugar. De todas formas, vamos a seguir viendo lo que aparece. Bueno, y por esto Mejía, aunque dice que Luis está en primer lugar, sin embargo, no le da un 50 más 1, sino que le da entre un 47 y un 48. Vamos a ver esta historia. El presidente Luis Abinader no ha dado señales de que buscará la reelección presidencial, pero eso lo saben hasta los chinos de Bonao. El expresidente Hipólito Magía sostuvo que Leónel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, está empatado con Abel Martínez, postulante candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Este joven creció, creció hasta 20 y pico por ciento. Abel Martínez. Abel Martínez, y Leónel bajó en ese momento porque Luis no ha bajado nunca de 47, 48 por ciento. Nunca. Bruto, a nivel bruto. Porque hay un 20 y pico por ciento, cerca de 20 por ciento que dice, ninguno. Tú no puedes computar eso. Estamos hablando de cuestiones netas, hablando en términos estadísticos, porque las estadísticas es una ciencia exacta. Tú no puedes jugar con ellas. En torno a las aspiraciones de su hija Carolina Mejía, Hipólito Mejía dijo que no trata de imponer su candidatura a la vicepresidencia de la República como compañera del presidente Luis Abinader. Nunca ha sido mi esquema de imposición y mucho menos esa cosa. Carolina tiene suficiente libertad, como la tiene, para actuar, trabajando de las cinco de la mañana hasta las diez de la noche, lo cual es una herencia bendita de mi madre. Yo me levanto las cinco de la mañana todos los días durante 60 y 70 años. Me siento muy contento, porque el día me rinde. Entonces, yo nunca he sido un cuartón, ni un irracional en las cuestiones políticas. El tiempo se encargará. Sobre el tema haitiano, volvió a decir que ese muerto hay que dejárselo a Haití y que República Dominicana no puede cargar con él, pero que la economía dominicana necesita de los haitianos. Aquí no hubiera cosecha de tomate, de tabaco, de guineo. Yo conozco una finca que tiene 90% haitiano, una finca de banano. Entonces, se necesitan los haitianos. ¿La razón es porque se les paga menos a los haitianos? No, no, pagan menos. Los haitianos cobran igualito con los haitianos. Y más interesados. Es que los dominicanos no quieren trabajar. Si no, que nosotros estamos en motoconcho, banca, romo, cerveza y otras cosas más. Y Polito Mejía manifestó que es una quimera la protección de la frontera, ya que la franja limítrofe tiene 400 kilómetros de largo, pero dijo que es necesaria la presencia de los trabajadores haitianos. ¿Cuál es el problema? La encuesta dice que tiene un 51%. La ABC. La ABC. Pero entonces, hace un par de días que Robertico dijo que Luis tiene un 62%. Y Polito dijo que tiene un 47 o 48%. Diferencia de la edad, pero antes de ayer, en la entrevista que le hicieron a Eido Olivares, dijo que tiene un 56%. Pero entonces, hoy dice para Elisa que Luis tiene un 57%. Ni siquiera ellos se pueden poner de acuerdo. Pero aparte de eso, la encuesta dice que Leondel le lleva un paquete a Abel. No, no tanto, pero... 20 a 13 un paquete. 20 a 13 un paquete. Y 51... Pero entonces, ellos... Pero entonces, y Polito dice que están en empate. Y que Abel le lleva un poquito a... Tú no has ido al mercado. Entonces, definitivamente, estamos aquí en un trabajo de sastrería política de encuesta. Que no tiene ni siquiera la habilidad o la capacidad de ellos ponerse de acuerdo para coincidir en las firmas. Porque son diferentes firmas. Ah. Y una firma puede... Viene una de Facebook ahora, esa de Facebook le da 60. Ah, no, 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 65. No, la verdad es que la situación... Mire, señores. Siempre es lógico. Lo primero es... Que... El PRM como partido nunca ha sido un 50%. Nunca lo ha sido. Lo segundo es... Que ganó en una coyuntura en el cual el que ahora está en segundo lugar y el partido que está en segundo lugar hace dos años y medio era su aliado. ¿Ok? Entonces, esa franja ahora está en contra de él. Pero aparte de eso, miren, aparte de las coyunturas que se dieron, la pandemia, el tema electoral, el tema de la división del PLD, etc., etc. Donde, por lo que se demuestra en este momento, el que debió ser el candidato del PLD, Leonel Fernández. Y ese estuvo enfrentando de manera directa, de una manera mucho más agresiva que lo que lo hizo el propio PRM. Estuvo enfrentando el PLD. Eso provocó sencillamente esa división, provocó que el PRM ganara. Ahora no es así. Ya ese escenario de enfrentamiento político, de adversarios políticos o de aliados políticos ha cambiado radicalmente. Ahora ese que fue soleado lo tiene de enemigo, que es el principal candidato. Eso por un lado. Por otro lado, miren, ¿dónde usted ha visto que un partido que tiene la comida alta, que está dando apagones, que aumentó la tarifa, que la educación es un disparate, que la delincuencia está altísima, que los servicios están altísimos, que ha parado, que ha dejado sin efecto su principal, digamos, el factor, la variable electoral que más fortalece le dio, que la mejor, mayor favorabilidad le dio, que era el tema de la lucha contra la corrupción, la ha puesto de lado. Ya ese tema se fue del aire. Y que los servicios, que todos los servicios del Estado anden mejorados, como un partido así, que a cada ratito, que vive improvisando, que a cada ratito echa para atrás una iniciativa, porque se da cuenta que es un disparate, porque no planifica, ¿cómo un partido así va a tener posibilidad de estar en 50 más 1? Eso es mentira. Eso es un disparate. ¿Qué se lo creen o perrementan? Mire, el esfuerzo que se está haciendo por los partidos pequeños y aliados, que no hay forma de incluirlo en la gestión gubernamental, pero hay un esfuerzo extraordinario. Pero déjelo así, porque son las cifras, vamos a esperar las firmas encuestadoras fundamentales de los tiempos. Mira, lo primero, yo reitero lo que dije ayer, cuando Hipólito Mea dice que tiene un 44, un 48, es porque tiene más o menos un 38. Pero él decía... Pero oigan lo siguiente. Solamente vean lo que pasó con el PLD en el 2020. Señores, no había forma de que la Galo, ni la Greenberg, ni ninguna de las encuestas que tienen autoridad, que tienen el prestigio y la trayectoria, credibilidad, es la palabra que estaba buscando. Ninguna de las encuestas con credibilidad, como la Galo y la Greenberg, no salieron en el 2020. ¿Por qué? Porque el PLD impidió que salieran. Lo mismo está pasando ahora. No salen las encuestas que tienen credibilidad, que no van a poner su prestigio en juego en ningún momento. Porque hay muchas que se dan el lujo, un año antes, un año y pico antes, ocho meses antes, hasta cinco meses antes. Se dan el lujo de decir cualquier disparate, de manipular cualquier estadística. Y luego, cuando falta poco, cuando falta una semana, dos días, publican la última, la realidad. Es lo mismo que está pasando. Ustedes verán que ni Greenberg ni Galo van a publicar en estos días. ¿Por qué? Porque el gobierno no va a permitir que diga la verdad. En el mundo, en lo que tú reflexionas, vámonos a una pausa. Bueno, vamos. Entonces, un momento, volvemos con este N. Meridiano.